No es perfecta, señalaron los seguidores de Isa González tras ver las fotos y la actriz hizo esto para defenderse, foto tomada de web. Una vez más Isa González se encuentra en el ojo del huracán, luego de defenderse de una ingeniosa forma de las críticas por su celulitis. Gracias a su talento y belleza la actriz se ha convertido en una de las reinas de redes sociales, además de que ganó fama mundial después de asistir al Oscar con un vestido amarillo que fue criticado por algunos y aplaudido por otros. De acuerdo con Publimetro, actualmente Isa se encuentra en la mira de la prensa rosa debido a su relación con Josh Duhamel, ex de la cantante Fergie. Isa y Josh se encuentran de vacaciones en las playas de Cancún, ocasión perfecta para que González luciera su figura, sin embargo los paparazzi mostraron unas fotos poco favorecedoras de la mexicana en donde se observa la celulitis de sus piernas y glúteos. Sin embargo, Isa González se defendió de las críticas publicando un vídeo donde demuestra que tiene una figura envidiable. Una publicación compartida de Isa, arroba a Isa González, el 3 de julio, 2018 a las 11 y 37 p de TNL.